Vale gente, pues estamos aquí en Warzone Yo os dejo una partidaza con Tito Shoki y TitoFaceback Donde nos hacemos 36 kilardas Así que nada, espero que os guste y... Let's go Vale, voy a pipí ya Uff, muy lejos ¿Qué es esto? Buah, escopeta azul Tenéis uno en el tejado acordados, eh Sí Pues yo me tiro ya Hostias, que me mato Vale No tengo armas bastante decentes ya Aquí una me pesite Yo la puedo pegar ya Me pillo la MP7 Si queréis win, vamos a por este, eh Si lo tenéis aquí al lado A ver... Mamá, qué susto Ha aparecido por el... No, no quería subir ¿Me caías en mí? Sí Venga, win, me uno a ti No quería subir, la balafé sin querer, tío ¿Me ha quedado uno? Me ha bajado por aquí el tío, pero el cable, eh Falta su compi entonces, que es el que estaba El que ha marcado win al principio Que estaba en el win Vale, me ha dado la kill Han matado a uno directamente aquí Ah, no, pues mira, han ido a por ellos, eh Aquí en este almacén, ¿no? Aquí abajo en el almacén Sí, en este Me muevo Me dirijo a esto ¿Dónde digo que es va? Vale Saco escopetilla ¿Estamos cerca? No, ok Arriba, creo que han subido Ah, lo he escuchado vosotros, vale ¿Has llevado a nosotros? No está Arriba Sí, pues habrán subido arriba Lo iba a pillar yo y me ha llevado la jopeta de golpe Aquí hay otro ¿Uno? ¿Se ha dejado otro subfusil aquí? ¡Ha caído! ¿Te ha dejado otro subfusil, eh, win? Cuarto Buena No, si yo tenía uno Pero no era verde Yo tengo dos Sí, me tiro una Ah, vale, digo Pues yo no te doy Sí, no me doy cuenta Que no me curé, tío Ah, hay un cofre por ahí Pues tenemos para comprar Ropardo, ¿no? Pues sí Vamos a comprarnos Vamos ¿Sabéis que si pilláis como 5 de misiones de banderas Os pone hasta el último 100%? ¿Qué pasa, Suga? ¿Cómo estás, Teta? ¿En serio? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, lo podemos hacer si queréis en alguna partida Esta no, porque no hay mucha Ah, que sea en amarillo, ¿no? En el círculo Pero en plan, si haces 5 Se te acumulan las 5 Y te enseña hasta un círculo en plan súper avanzado Entonces te vas a la zona esa Y te pones a matar por ahí Y ya esperas Vale, vale Una vez no salió Una vez no salió Pero no sabía por qué Tiene que haber eso Esto, ¿veis? Por ejemplo, ahora Sabe un círculo, ¿eh? Entonces, imagínate que haces 3 o 4 más de estas Pues tienes el círculo hiper pequeño Vamos a la tienda, ¿no? A comprar Que OP, ¿no? Tengo un vendedor Tengo un vendedor Es que hay un baúl aquí dentro No lo he probado Pero lo he visto Y eso quiero probarlo algún día Porque tiene pinta Está súper cheto Vamos ¿Qué nivel soy? Yo estoy máximo Pero porque yo ya jugaba multijugador Entonces ya tenía nivel Voy full de placas Yo voy Yo voy con 4 Ya he cambiado la clase de la ligera Con la MP7 La MP7 es muy rustio Me gusta mucho Me vas a hacer pasar tus clases Y alguna me la voy a copiar Como un campeón, ¿eh? Ya te lo... Yo llevo varias Para no aburrirme siempre, ¿sabes? Pero la que he usado en la primera win Que hemos hecho La de M4 con AX50 Eso es En plan... Que está Y... O con la grada O lo que tú quieras ¿Por qué ha batido a uno Y no me ha dado la kill? Aquí hay uno muy cerca Si te la remata Si te la remata un enemigo Te quitan la kill Si, eso puede ser Como el Pug Gente Gente, gente En el tejado tumbado Te lo iba a decir En el tejado tumbado Una kill Te la marco Dentro por aquí Voy derecha yo Me he tocado Me sube Mierda Cabrón Estoy yendo, estoy yendo yo High ground High ground, high ground, ¿eh? Ahí va el todo La se la ha liado Una kill ¿Has matado? Me he dado yo mismo Con el C4 para matarlo ¿Vale? Estoy subiendo contigo ¿Sabes? En plan, tiro el C4 para arriba Y lo que sea Están aquí arriba Están aquí arriba Están aquí arriba Y se están pegando Hay gente conmigo, creo Yo igual Igual si miran ahora Cuidado, ¿eh? No, no, no creo Están ahí tenidos, creo ¿Es con la ligera? Está la killa, azul Azul arriba ¿Tumbado? Ahí se mata, ¿no? ¿De caída? Sí, dirás No, no, está aquí Me dan ¿Qué te quito? Una batida Buena ¿Hay otro más por ahí abajo? Sí, abajo he visto cruzar más gente Se han, en plan, estampado entre ellos Recargo esto Hala Voy con win Vale, cruce yo también Lo veo Atero Joder Me voy a darle al aire Tío Una Izquierda Izquierda, abajo ¿Qué va, hit? ¿Pero auto-blindaje? Uno por el autobús, sabía ¿Lo veo en el autobús? Voy a lanzarlo por aquí Un asiento de hecho es de eso Te cubro izquierda, ya win Te subo a mi Lo loqueo ¿Otro desde el coche ese? No, muerto, muerto Muerto directo Muerto ese ¿Vale? ¿Nos pegan más? Desde 200 No sé que parte exactamente ¿Puede arriba? Puede ser ¿Desde esa casa que está tomada por saco? Tengo que recargar ¿Tres años más tarde? Voy a pillar high ground yo Se dice cuatro Hombre Ese suga ahí Me cago en la puta, dos meses solo Muchas gracias suga tito Pero esos dos me saco tito Y aquí hay balas No sé si queréis Ah te le he subado un segundo Es que no siguen mucho los pasos Comparado con el multi no se escuchan casi nada los pasos Te quedo por la espalda y no te enteras Eh pues te deberíamos de comprar eh gente UAVs y mierdas Sí podemos ir a la tienda Esta abajo a la derecha de la tienda podemos ir si queréis volando Sí vamos Pues esos se han disparado y se han vuelto a asomar eh A mi me gusta Aquí no ¿Sabes? Me han visto que nos damos a los otros y han dicho pues no Me voy Me pido plaquetas yo también Me pido una UAV y me pido una autorreanudación eh Oh shit Intentad confirmar con el espacio Creo que se puede eh Pruebalo Creo Kit de reanimación No He comprado algo no se que Vale le he dado dos veces tengo el kit de reanimación Pero Si sigue arriba campeando Si si Voy a intentar pillar el contrato este mira el helicóptero El helicóptero Mira el helicóptero ha salido A ver con la ligera si le pido Está super arriba el pavo Ha saltado Oh le he destruido le he destruido No se cae eh Dios la ligera tu Es que hay gente eh Enfermedad Dale dale Atención UAV Tenemos contrato de matar ¿Dos parties son diferentes? Si 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 Oh vaya la Si se ha tirado el helicóptero el tio Igual eran varios eh Son dos parties seguras aqui eh Veo a gente Veo a gente Arriba aqui hay uno eh Ahí Arriba eh Tumbao Vale muertos Falta los del fondo osea aqui detras eh Por aqui detras había gente Vamos Si eso se empira Lagazo Cuidado que en verdad esta el Coravinus Hace gasolinera Que no salga de casa Mucho cuidado Mucho cuidado Muchas gracias Suga Tito Por esos dos mesacos Se agradece un montonazo Mucha muchas muchas gracias Tito Ahora han parteado por la izquierda maybe Aunque hay que decir que razón no te falta eh Suga Razón No te falta Mucha muchas muchas gracias No no si tenemos una tienda Vamos a pillar guauves Si Pues si Me parece buen plan Si me saltais 200 Razón no te falta Yo te puedo saltar Toma te los dejo aqui en el camino 500 Perfecto Este sitio aqui Este manzanito me gusta eh Para vivir aqui Por la antena aqui Yo la hacia eh Ya ves Tranquilis Te doy 200 Faceback Bueno 500 ¿Tenis todos su AUV o os compro uno? Yo tengo ya Vale Tenemos Vsate Cuidado Pues tira uno Y cómprate otro Tira uno AUV Y pidete otro Buah Buah No estan no? No están Se han ido Se han pirao pero de la partida eh Y todo En naranja tenemos Los mismos no eran ni de broma Porque yo los he visto como super lento No lo creo Nadie tio Es que la ligera Es lenta apuntando tio Pero como le pegues Al de que estaba arriba asoma un momento la cabeza Si Cuando empiezas a disparar La ligera deletea Si si Es lenta para recargar y apuntar y tal Tiene mucho daño y dispara muy rapido Las armas que ponen en el suelo no son malas Pero tienen muy pocas balas en general La mejor es la EP7 del suelo yo creo Las CAR tio le echo en falta eh Que tenga mas balas la verdad A ver le puedo poner cargadores mas grandes si te haces una clase Pero para ponerte las CAR te pones la AK Que dispara mas rapido y es mejor Pues nada tío No te ando? No te ando? Reventao? He visto en un directo creo eh Reventao? Lo aturdo? Puchale? Lo aturdo? Te puse el daño? Vale ya esta no entonces Ah que habian laca el primero tambien No lo he quedado yo pero le he dado la kill a ti Igual va por daño? Porque yo le he dado dos palitas y le he tumbao eh Creo que va por daño a lo mejor ahora A lo mejor me ha dado asistencia a ti la kill no lo se No lo se pero... Pone como que le has rematado tu Igual porque has matado tu No se es muy raro Pero le he dado dos palitas eso si eh Pero te has sumado Habria que mirar si te has sumado el kill a ti Creo que te has sumado a ti eh Yo tenia cuatro y tengo... Es que no estoy seguro I'm not sure man Tenemos tiendecita aqui eh Madre pobrecita Ya esta Iba a la tienda a revivir a su compañero Pero tiro a V y me compro otro Vale? Que tengo dinero tambien Tenemos gente que se podemos cerrar por la derecha Downtown o hospital? Downtown no? Los de Downtown si Downtown esta mas cerquita Si 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 Pero cuidado que los de Hospital tienen mochila eh Osea mochila ehm... Montaña Mochila Mochila Pero andamos... Estan volando eh Los veis? Acaba de aterrizar ahi y otro esta ahi Estan volando Lo veo si Atencion UAV sin combustible Voy a acercarme por aqui No ha quedado no ha quedado uno? Nul Se la ha llevado Pero ha caido abajo o ha caido en un... No eh... Ahí en el dejadito lo estan reviviendo de hecho O no Ay Espera se la doy al otro Ay se le ha dado y no ha sido genio Si Tira UAV Me esta picando a mi eh No me esta picando a mi ahora Como puedo subir tio? Vale les voy a... Vale muerto me ha dado la kill eh? Muertos ya los dos? No lo se Pero me ha dado la kill Que se le ha cargado los No se yo eh Si se le ha cargado a otra parte No 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 ha faltado Sigue ahi Ahí arriba tambien eh La mato la mato la mato Marca verde Marca verde Ay Que robado tio Ay me he pegado la kill Bueno yo que he pegado gente eh Me he pegado tres Y luego en marca verde hay otros Estos se van a tener que tirar eh? Seguramente Voy a intentar picarles desde aqui Desde abajo Vale estoy por el rio seco Me ha noqueado no se de donde tio Ah desde verde Desde verde si 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 tiras? Ostia me sale estos No no tengo tres Tengo tres Tengo tres tranqui El de verde te lo quito yo? El de verde te lo quitao Te lo remato? Me falta otro ahi eh? Claro 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 Es que el de verde no me fije bien Falta uno aqui eh? El de verde no lo quito yo Falta falta uno ahi Aquí Vale tiro wow eh? Tiro wow eh? Esta bien lo tenis aquí abajo Ahí en la esquina esta? Muy low? Muerto Vale falta los de verde En verde siguen no? El de verde no quito yo uno Vale me voy a mover De gran 10 segundos por una bala Hay que tener la lista Verde en verde hay gente? Si bastante eh? No iba hit Recarga coño Abatido Si Ah que esta con la mierda esa tio Teneis un ataque aereo? Si Tenemos tienda cerca Vamos a la tienda Y les compramos un aereo Pero en la zona eh? 20 segundos Pero da igual si tenemos un coche aqui Yo no tengo mascar Pero tenemos un coche Esta cerca eh? No va a ir muy rapido Eh tuve un ataque aereo De este pavo Pues dale Mételes Eh tengo uno aqui La tienda Otro mas Tienda? El asfactor esta muy concurrido Les he matado eh? Les he matado los dos En vez de gente o no entonces? Si si Me han disparado desde otro tejado diferente eh? Si 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 Uff Me han tirado un T4 pero me voy Vale Salve por aqui dentro Ha batido El otro ha saltado Ha saltado aqui arriba eh? Aqui Fez Si Tiene que pushear eh? Venga Menerak Vaya bien Muchas gracias por pasarte lady Esta arriba en un tejadito creo En el tejadito rojo la mujer? Tiene que pushear eh? Estoy cubriendo con la derecha Yo les voy a hacer Yo si Yo voy entrando a zona tambien Que me viene un high ground bien Eh? No estamos Eh? No tenemos mucha ventaja Cuidado aqui que no nos piden ellos en el rio Si no Vamos a estar A donde es? Si venís a la derecha No hace falta que pusemos eh? Bueno Seguramente ellos Avanzarán hacia mi Para caídas para caídas Para caídas Lo veo No Uy le doy el aire caídas Turecha 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 Al otro lado que hay mientras caía Wily le pegado con el sniper Sabes? Yo voy a pillar este contrato ¿kk? No se si nos pondrá ya arriba O esta aqui dentro Creo que esta aqui Esta aqui Lo voy a pillar Es gratis, pero tranquilo, está más placas y cosas ¿Y la tienda? La tienda está aquí No está tan lejos Pues yo voy a comprar un ataque aéreo Como está esta zona Sí, yo igual también Hay mucho high ground y mierdas y tal ¿Es un ataque aéreo? ¿Es un nuclear o qué? ¿Te imaginas? Le metes ahí un harrier o algo ¿Qué es mejor, ataque aéreo o racimo? Depende, si quieres focusar en una zona Durante un ratillo es mejor el ataque de racimo Pero es más impreciso, el aéreo como que barre más zona Pues el aéreo, tío ¿Hay aéreo? Tú no tienes el fresh, ¿eh? Ah, solo hay raci... Ah, no, ataque aéreo, ataque aéreo ¿Me dais dinero y me pones el fresh? 5 No, mil más Claro, que yo lo he usado, claro ¡Coche, coche, coche! ¡Ja, ja, ja, cadasta! ¡Ja, ja, ja! ¡Tadátila kill, ves! ¡Tadátila kill, tío! Yo creo que lo he matado antes de que petase el coche, ¿eh? Ah, vale Vaya cara, hasta le he metido Y digo, madre mía, tío Yo creo que el tío ha muerto antes de que petase el coche Le hemos matado antes de que petase el coche Y le he vuelto a matar por si acaso he revividado o algo Sí, sí Ha sido el remate Ese pavo si... Ese pavo si... Si tenía gulag ya no lo tiene Tira otra aéreo, tira otra aéreo Vale, ¿me toco y me cura? Aquí Stryker 3 Eh, también ahí, ¿eh? ¿Ha batido? Me he tomado ahora mismo Atrás, 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 atrás tengo gente, ¿eh? Lleva una Lleva dos Estamos muy mal, ¿eh? Aquí tenemos que movernos Si os pegáis aquí... ¿Con la derecha? Tío, ni... Nos atropella, ¿eh? Ni lo he rematado, tío Aquí delante, ¿eh? Son dos coches, ¿eh? Dos coches, ¿eh? ¿Se ha bajado? Podemos rosear si queréis... ¿Uno ha muerto, no ha muerto? Me lo han dado, ¿eh? Me lo han dado, ¿eh? Están disparando... ¿Están disparando a vosotros? Ah, vale, sí Sí, a mí, a mí, sí Qué asco de pavos, tío ¿Dónde? Les puedes aguantar, igual es que voy a rosear yo, ¿eh? Eh, tenéis un ataque aéreo en mi cuerpo Si queréis tiras a los del tejado, tío Buah, dos por detrás, tío Ni los vi Los tengo aquí, me están campeando Tengo gulag, yo Pues mírame, Wynn ¿Dónde lo tengo? No estás en el mismo gulag Ah, sí, 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 ya estamos Si les caís arriba a estos tíos Antes de... Medio, medio En el medio detrás de donde estás Tu mismo lado Eh, dentro de la zona Uff Feshback, ¿te puedes tirar en el tejado que estoy yo Y subo a la vez que tú? Eh... Sí Pero había gente que está ahí, está ahí Ah, vale, vale ¿Dónde estás tú, Shocking? No puedo, no puedo, eso Cuando vayas a aterrizar me dices Si subo en el tirona Uff Vale, revivido ¡Jenta aquí! Bo, 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 bo Se me lia, se me lia, se me lia Yo voy a pincharita Mierda, he palmado porque no le daba el botón que era Claro, esto era un suicidio Pfff, yo me he matado solo, tío He hecho el pargel Yo estoy safe, eh A mí me puedes revivir Si saltas, Shocking Vale, voy a bajar a por ti porque he tumbado Vale, nada, tío Que le he dado al... No, nada, el botón que no era, tío No, yo hacer eso era un suicidio O sea, he ido a matarlo Pero había uno tumbado, tío Yo creo que sería bien No, no, no Se acaban de revivir, eh Yo he ido ahí Se acaban de revivir justo Yo lo he dicho, eh Si voy por abajo No, si me verán Yo una EP7 Yo solo con carabina y pipa, eh Y verás, yo siempre tengo seis Hay un drop, eh, Wynn Yo voy a caer directamente Aquí, en la montaña Hay un drop Lo veo Se están peleando, se están peleando Creo que no puedo aprovechar de revivir a Zesbac Eh, se pegan conmigo, eh También te lo digo No, se están peleando con uno del monte, creo Pff, están arriba mío Está complicated, eh Oye, Zesbac Uy, lo tienes jodido, eh Vamos Te la has jugado Yo voy a el drop, eh ¿Pero me llenar más? Uf, hay gente en el drop, exactamente, eh ¿Sí? Sí Y cierra la zona Yo voy a escopeta carabina, eh He pillado dinero para vosotros Mascarilla Tenemos para un drop, eh Si me cubrís un momentito ¿Me asomáis para que no asome los de arriba? Yo un drop Mejor por la derecha, eh Mejor por la derecha, chavales, eh Un drop Un drop y placas Estaría fetén, eh Sí ¿Por aquí podemos saltar por la ventana de atrás? ¿Pero a qué tienda quieres ir? ¿Ah, queréis ir a esa tienda? Vale Es que es la única que hay Vamos, vamos Sí Ah, vale, coño Es la que queréis avanzar sin más a la zona Sí, en arriba campeando Pídate el drop, pero no lo tienes ahí Guádate el drop Y lo tiras Dame dinero Toma Lo suelto todo Yo necesito placas, eh ¿Tienes una placa para curarme? Una aunque sea para mí Toma, toma ¿Qué tienes? Compro, compro, compro rápido Venir conmigo uno Yo me pido placas, eh Yo me voy a pillarme placas Sí, también Que llevo cero Y estoy sin full vida Drop Me voy por aquí por la izquierda Vámonos, vámonos, vámonos Me tiro una placa solo Está lo que nos faltaba Vamos Lo tiras aquí atrás, ¿vale? Sí, tiraslo, tiraslo, tiraslo Enfrente hay gente ¿Lo habéis visto? No Voy a pillar top y le pego A ver si no me pega los de arriba Eh, eh, buena munición No voy mal Vale, las de siempre necesito, eh Eh, pero puedo poner esto Lo he tumbado, lo he tumbado, lo he tumbado, eh Uh, de puta madre ¿Lo remato? No sé si tiene auto-reliven, tío Eh, placas llevo cero, eh Toma ¿Ese tiene placas? Voy a pillarla No, no, no Voy a pillarla, voy a pillarla ¿Vas? Vale Sí, sí, sí Hay aquí dos millones de placas Eh ¿Podemos pillar algún high ground de alguna manera? Eh, cuidado porque esos siguen, eh Sí, sí Eh, vigila, vigila, vigila ¿De dónde? No No tengo algo Pero vigila, vigila a verde ahora No, me van a dar esos Pero disfrales un poco Sí, 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 sí Y me meto dentro Ay Vale, te he revido yo Tienes al otro día aún, eh, Shoki Aquí estáis en zona, eh Podéis entrar por aquí Entrar por amarillo Hola ¿Quién ha estado aquí? Buah Que yo no tengo Yo no tengo más cara de gas ¿Podéis venir aquí? ¿Por aquí podéis entrar? Estamos en zona, eh ¿Se traen paracaídas estos? Me ha dado una mina ¿Aturdidos, aturdidos? No, no, ¿qué ha dado? ¿La remato? Yo palmo, yo palmo, yo palmo Por detrás, por detrás Por detrás Por detrás, muerta, muerta Resista Vale, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, eh Vale Yo tengo más placas, eh Dos placas Buah, estamos aquí más enterrados ¿Cómo está eso? Para meterme aquí detrás Para pillar un poco más de terreno, ¿sabes? Cuidado, cuidado la zona, mire Pueden estar arriba, eh Están arriba con una torreta, tío Mira el mapa What the fuck Hay ganas ante fuera, abajo No ¿Te subimos? Buah Una, una, una Claymore No, no, no Tengo otro diodora yo, eh Si subís conmigo Tenemos uno por fuera, eh Espérate, Shoki Tengo otro diodora, Shoki Vale ¿Se están pegando? No he noqueado aquí Me han noqueado Ahí, si me bugue ahí me empujo No, no, no Tumba uno ¿Dónde vas? Autorres ¿Dónde, dónde, dónde? No, ya está, ya está No, no, dentro, dentro, dentro Dentro, se han reído Sí Autorres Y ya está, ¿no? ¿Quedan dos? ¿Uno? Pues queda uno, queda uno Está en el tejado, eh Seguro, además Pues el otro ¡Escucho! Entro, entro, entro ¡Let's go! ¡Let's go, boy! Buenísima ¿Qué ha hecho, tío? Estaba aguantando a todo Con la máscara del tío, eh ¡Más, más! Uh, vaya partida Vaya final, eh Madre mía Buenísima, gente Buenísima 36 kills, ¿no? No sé, muchas kills 36 pepardetes Nada mal, gente Hombre, yo para dejarlo por aquí Lo veo bien, ¿eh? ¿Verdad? Sí, 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 sí Buen ahí ¿Sabes? Cerrarlo con la victoria Oye 36 pepardos Tengo 1500 de daño Me roto las piernas Yo lo veo, ¿eh? Ojo Ojo, no sube nadie en el helicóptero No sube nadie Estamos de huelga Nos han dejado tirados, tío Sí, sí Seguí con el corona Muy buena, gente Sí, sí, sí Dios, escucha el helicóptero de fondo otra vez No sube nadie en el helicóptero de fondo otra vez